de la tijera Lucha Libre, tienes, puedes tener toda la experiencia del mundo y no va a funcionar. Exactamente, y vaya ejemplo que les está poniendo Veneno. Claro que sí, como siempre, dando una cátedra de lo que es Buena Lucha del Profesor Veneno, esta noche nos sentimos muy bien conformados, yo creo que completos, y pues nada, nada más, disfrutar cada lucha, subir, entregarnos al máximo, gracias a la gente que no deja morir la lucha libre, que viva por siempre, y pues nada, nada más, disfrutarnos, entregarnos al 100 para el público, y que se salgan con un buen sabor de boca. Y hoy rivales bastante complicados como la Hawkan, pero haciéndoles frente, ya comienza, comienza a encenderse un poquito más esta rivalidad. Claro que sí, bien lo mencionas, una gran rivalidad, que puede dar de mucho de qué hablar, y hoy, acompañados de la gran experiencia como lo es Veneno, los Ríos del Norte no venimos juntos, esta vez nos faltó Apolo, pero más sin cambio, hicimos una gran tercia, acompañados de Veneno, y bien lo dices, Hawkan, ¿qué es lo que quieren? Veneno, aquí estamos para lo que quieran, cabelleras, campeonatos, revanchas, aquí estamos para demostrar que los Ríos del Norte venimos preparados. Comentaba la parte física, pero adaptándose también al estilo de lucha que le presenta en Veneno, hoy viéndolo también volar por ahí en el Código de la Hacienda. La lucha evoluciona y tenemos que evolucionar con ella, podemos tener las bases de lo que venimos haciendo por años, pero tenemos que evolucionar, es un público nuevo, son luchadores nuevos, y es un estilo nuevo, y si queremos estar en el gusto de la afición, tenemos que ir con el cambio. Obviamente en esta parte Veneno es el foco de estos gladiadores jóvenes también, que lo quieren atacar, como dicen, si quieren ser grande hay que tirarle a los grandes. Y es muy válido, pero yo lo tomo como inspiración, yo veo que se inspiran al competir con Veneno, al trabajar con Veneno, y eso para mí es gratificante. Vamos a seguir preparándonos, porque la lucha se vive en vivo. Como siempre, muchísimas gracias a estos... Mucho o poco, gente, de corazón, mil gracias por sus muestras, aquí está, les agrada, sea mucho o poco, no importa, eso es lo de menos, lo mejor es que ustedes siempre se lleven una sonrisa y un buen sabor de gusto. ¡Y arriba el norte, señores!